Hola amigos y amigas, plantas y zombies, gnomos y cabras en el día de hoy les traigo. Noticias de PlansVS Zombies, donde daré info de los juegos o eventos de estos juegos cada semana si es posible, vamos con el de hoy. Hola amigos y amigas, esta semana vino cargada de noticias muy interesantes así que. Contaré de ellas, la primera noticia trata de que el filtrador Germansu subió un video, modificando al gargantuar de PVZ BFN para hacer un gameplay de él. Y lo interesante es que, como ya sabrán una de las filtraciones descartadas de BFN fue un gargantuar jugable pues, el gameplay de Germansu sería lo más parecido a ese descartado personaje. G. Esta noticia es poco triste pues los youtubers de PVZ, Alan Jesus y Daplayer han dejado de subir PVZ por Among Us, el Among Us les ha dado millones de visitas y multiplicado sus suscriptores pero podrían dejar de ser youtubers de PVZ. G. También el festival Food Fight o Pelea de Comida ha llegado de vuelta a BFN con la skin de Rato de color rosa y negro para gorro de noche, pronto en diciembre podremos volver a ver el fantástico parque mareante de nieve. G. Ahora se viene la mejor noticia de todos y con diferencia, en el año 2013 PopCap hizo su. G. Segundo juego de PVZ para Facebook llamado PlansVS Zombies Adventures pero debido a las. G. Críticas, fue cerrado a finales del 2014. G. Nos remontamos 6 años después en el 2020, un. G. Fiel fan de PVZ llamado Spading Games 44 el cual es un programador hispanohablante que. G. Está recreando PVZ Adventures junto a su gran servidor de Discord, tras el nombre de. G. Proyecto PlansVS Zombies Road Trip Spading Games tiene pensado hacer todo el juego para. G. Después mejorarlo y añadirle contenido y se estima una beta para PC y móviles para 2021 el. G. Trabajo que hay detrás de esto es impresionante y demuestra lo unida que está la. G. Comunidad. G. En la descripción pondré el link al Discord de Road Trip para que podáis ver. G. Los avances que se van publicando. G. Bueno hasta aquí el video de. G. Noticias, hasta el próximo noticias plans VS Zombies.